¿Qué es el horario tentativo de 10 a 20 horas? Los terapeutas y los diferentes talleristas y profesoras, estamos armando una grilla de actividades para que la gente sepa que, bueno, tal día a las 10 de la mañana tiene una clase de yoga y a las 4 de la tarde tiene otra y a tal hora el domingo tiene, estamos. La idea es recibir a los amigos que han pasado por acá durante 20 años, tener algo para convidar, tomar un tecito, charlar, darnos muchos abrazos y la gente que se acerca decir, bueno, yo vine porque me gusta tal actividad o qué terapeuta está disponible en este momento y aprovecho y me hago un masaje o me paso reiki. Y para poder servir a la comunidad solicitamos, de ser posible, que traigan alimentos no perecederos para ayudar a los comedores. Hay muchas terapeutas que ocupan algunos de los 5 consultorios y hay lo tradicional, por ejemplo, que puede ser el reiki, el coaching, masajes, terapeutas que hacen constelaciones individuales, hay terapeutas que hacen registros akashicos, hay psicólogos, psicólogas y hay una chica que hace masajes con medicina china. Entonces es como que somos una comunidad bastante grande, o sea, vemos 50, 60 personas trabajando. Bueno, la ubicación es Saavedra 667 y Enfrente 676, sábado 28, domingo 29 de septiembre.